¿Sabes qué es la unidad de bibliometría? Tienes una idea. Realizas un trabajo de investigación, un artículo, y quieres publicarlo. Pero hay muchas revistas y no sabes ni por dónde empezar. La unidad de bibliometría te aconseja sobre dónde publicar. Basándose en indicadores bibliométricos te proponen las mejores opciones para tu trabajo. Así que lo publicas. ¿Y ahora qué? Una vez publicado tu trabajo, introdúcelo en Científica CVN y la unidad de bibliometría gestionará la validación de tus publicaciones. Registrar tus publicaciones en Científica CVN tiene dos grandes ventajas. Alimenta tu perfil en la web de investigación de la universidad y permite generar automáticamente tu currículum en distintos formatos para que no se te escape ninguna convocatoria. Hoy en día, no basta con hacer un buen trabajo de investigación. Si no le das visibilidad, es como hablar solo. Por eso, la unidad de bibliometría te ayuda a gestionar tu perfil de autor en las redes para construir tu identidad digital. Además, te ayuda a que en tu currículum figure toda la información relevante sobre tus méritos de investigación, docencia y gestión. Tus índices de calidad. Esto sirve para la acreditación del profesorado y la solicitud de sexenios. Manteniendo al día tu CVN, contribuyes a mantener al día a la universidad. La información sobre tus publicaciones permite elaborar informes bibliométricos que sitúan a la universidad en los distintos rankings mundiales. Tu trabajo posiciona la universidad en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!